Baby, tengo que irme Baby, tengo que irme Baby, tengo que irme Me dicen que un problema técnico Pedro en chifas cable me ve en televisión Cuando bajo a Sevilla poné mi canción Baby, tengo que irme, me voy al médico Me dicen que un problema técnico Pedro enchufa cable, me ve en televisión Cuando va a Sevilla pone mi canción No me pone tanto ninguna cara como la tuya Ni cosa en el mundo que más me destruya Si hice tu nombre alguna de esas pa' bebuya Todo verano haciendo de la tuya Dice que quiere hacerlo bien this time Que quiere cuidarme Entonces creo que de la mano debería asustarme Ropa no puedo, para de comprarme Igual van a copiarme Multiplico, no le invierto un balde Si lo que tú quieres es quedarte conmigo Porque me levanto y no te veo en mi ombligo Abro en la cama del testigo Papi, los obreros y los vecinos se quedaron del ruido Solo, mirándonos a los ojos Haciendo ver como si todo No existiera, no hubiera nadie más Baby tengo que me voy al médico Me dicen que un problema técnico Pedro enchufa cable, me ve en televisión Cuando va a Sevilla pone mi canción Baby tengo que me voy al médico Me dicen que un problema técnico Pedro enchufa cable, me ve en televisión Cuando va a Sevilla pone mi canción Nosotros somos distintos, somos diferentes Me importa el carajo, lo que diga la gente Siempre tiene algo que hablar de una mujer independiente Te esperan darle sex pa' vivir en los dientes Una casita grande pa' mi ma' y pa' mi pa' Y un cochecito que mi papá pueda cambiarse de nadie Me tengo corriendo por el mapa, no es for night Pero seguí viendo pone velita mi mala nadie Cuando menos se lo esperen, dime lo que sientas No importa cuándo sea, de ti estoy pendiente No te vayas lejos, que el calor no se siente No te vayas lejos Cuando menos se lo esperen, dime lo que sientas No importa cuándo sea, de ti estoy pendiente No te vayas lejos, que el calor no se siente No te vayas lejos, que el calor no se siente No te vayas lejos, que el calor no se siente Pedro en Chufa, chábreme, ve en televisión Cuando vas a Sevilla poné mi canción Baby tengo que irme, voy al médico Me dicen que papi no hay más técnico Pedro en Chufa, chábreme, ve en televisión Cuando vas a Sevilla poné mi canción Baby tengo que irme, voy al médico Me dicen que papi no hay más técnico Pedro en Chufa, chábreme, ve en televisión Cuando vas a Sevilla poné mi canción No te vayas lejos, que el calor no se siente